¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este su canal Game Center YT. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hacer la guía, el análisis de esta preciosura, esta herramienta que se llama Furia del Rey de la Tormenta. Como hacemos con todos los nuevos esquemas, vamos a subirla hasta 130, vamos a ponerle todos los perks en legendario, vamos a acomodarle esos perks para maximizar su daño o su ataque fuerte o lo que tenga bueno esta herramienta. Cabe, vaya, adelantarles, como lo pueden ver en el título, es una herramienta top, y bueno, vamos a verla también, cómo se comporta en el campo de batalla. Bueno, entonces los invito a que me acompañen a descubrir cómo se usa esta preciosura, la verdad, está muy, muy, muy padre chicos. Antes de empezar, te recuerdo que publico videos nuevos y hago directo todos los días. Asegura de estar suscrito y activar la campanita para más contenido. Te invito a suscribirte a mis redes sociales y visitar mis listas de reproducción que están especialmente ordenadas por contenido para tu comodidad. Esto y más lo encontrarás en la descripción de este video. Tu apoyo al canal es muy importante y puedes hacerlo fácilmente poniéndome como tu creador de contenido favorito en Fortnite con el código Juan-Mesa-78. Para los que ya me apoyan, no se olviden volver a ponerlo, ya que este código se reinicia cada dos semanas. Y de corazón a todos, muchas gracias. Bueno, vamos entonces a empezar y vamos a ver que ya la tenemos en nivel 50, podercito 30 y pues es una de las armitas míticas, la primera herramienta mítica. Ojalá que en un futuro nos pongan por ahí más herramientas o en general más armitas míticas. Es la segunda que he conseguido. Por ahí está la guía ya del fusil también, del fusil de asalto, por si gustan pasar a verla. Bueno, ya la tengo acomodada. Los pertes deben de llevar. En este caso debe de llevar, bueno, no debe de llevar. Yo la puse con doble velocidad de ataque, daño crítico y clasificación crítica, ya que esta herramienta la estoy utilizando más que nada para romper el cuerno del Rey de la Tormenta. Es muy buena esta herramienta para obviamente reventar ese cuernito. En caso de que no tengan todavía la Estereogolpe subida, pues bueno, esta herramienta es muy muy buena. De hecho, es mejor que la Estereogolpe. En caso de que la quieran para las misioncitas, lo más recomendable es quitarle este primer per de velocidad de ataque y ponerle doble daño crítico en la primera y en la segunda, velocidad de ataque en la cuarta y clasificación crítica en la quinta per. El elemento, si lo van a usar para el Rey de la Tormenta, lo más recomendable es dejarlo en físico. Y si lo van a usar para todas las misioncitas que van a ser ahí dentro del juego, pues lo más recomendable es tenerla a energía. La primera perk o la perk adicional que tiene, la perk que no se puede cambiar, está muy interesante también. Golpear a un enemigo provoca, bueno, no provoca potencia. Golpe meteórico para que invoque meteoritos que impliquen un 313% de daño de arma en un radio de medio cuadrito. Se acumula hasta siete veces y invoca un meteorito por acumulación. Por lo cual, si previamente golpeamos a un enemigo siete veces o a varios enemigos, en total siete veces, cada vez que hagamos el ataque fuerte va a invocar siete meteoritos que obviamente van a poder causar muchísimo, muchísimo daño por ahí, ¿vale? Ok, también hay que tener muy en cuenta que las acumulaciones, perdón, se pierden al usar el golpe meteórico o al cambiar el arma, ¿vale? Es muy, muy, muy bueno este, vaya, esta, esta armita por, aparte del daño que tiene, por esta perk, esta perk única, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se comporta dentro del campo de batalla y en un momentito regresamos. Bien, pues ya estamos aquí dentro de una misióncita 140. Vamos a hacer este campamento, a ver qué tal nos va. 157.000 es lo que más o menos está aquí dentro de ahorita. 157.000 es lo que ha salido por aquí. Recordemos que está en físico, ¿vale? Entonces, le estamos haciendo la mitad del daño a los cascaritas elementales. Vamos a ver, ahí se fueron todos esos. Y con los meteoritos, ¿vieron esos meteoritos? ¡Wow! Muy, muy, muy buena. Vamos a ver contra un monstruito de la niebla, contra este blaster. Y vemos que, pues, tarda más en decir el nombre de blaster que en lo que ya estaba muerto. Bueno, vamos a ver entonces contra un smasher de nivel 140. Vamos a ver. Ok, 172, 280 y tantos. Es lo que más o menos salió, creo, por ahí. Uf, me aventó. Pero ya vemos cómo se va muriendo poquito a poquito. ¡Wow! También, muy, 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 muy rapidito. A ver, déjame ver si por aquí me encuentro otro smasher. Ok, aquí está otro smasher. Vamos a ver qué tanto dañito lo hacemos. 300.190, 205, 310, 314, 315. Y se murió. Muy, muy rapidito. A ver, vamos a ver qué tanto dañito lo vamos a hacer por acá. Vamos a ver. Ok, el ataque fuerte. Y con el ataque fuerte hacemos 490.000 de daño. Tremendo el ataque fuerte y, obviamente, el dañito. Bueno, a ver, por aquí está otro monstruito de la niebla. De voladísima. De volada que se mueren los monstruos de la niebla. Y todo, de hecho, todo. Sí pueden alcanzar a distinguir como que unas bolitas ahí volando alrededor de la reventa. Bueno, pues esas son, digamos así, las cargas o la cantidad de golpes que hemos dado. Y, obviamente, la cantidad de metiritos que van a caer. Por ejemplo, ahí vemos que caen 7 metiritos porque traíamos, digamos así, 7 lucecitas por ahí volando. Conforme vamos dando golpes, pues vamos a ir llenando esas lucecitas de energía. Recuerden que son, creo que 7 las que podemos llevar. Y cuando hagamos el golpe fuerte, pues ahí es donde van a salir disparados esos 7 meteoritos. A ver, vamos a ver contra un smasher elemental. A ver qué tanto tardamos en matarlo. Obviamente le estamos haciendo únicamente la mitad del dañito. Nada más la mitad del daño. 150 creo. Por ahí 145. 145. Que mira que para ser elemental, vaya que la estamos matando muy, muy rápido. Y, pues bueno, como pueden ver, pues estamos resistiendo bastantito. Ya vieron que traigo de principal, obviamente, a la paleoluna. Por ahí se me acabó ya la furia del rey del atramento. Pero, bueno, ahí tenía otra cara fiada. Tenemos de principal a la paleoluna. Obviamente, con regreso al pasado de habilidad. También hay que ponernos a la constructora, obviamente, del adino. Para tener un poquito más de armadura. Y es recomendable también ponerse por ahí al otro constructor anti-explosivos. Para tener más armadura. Con ellos dos, pues logramos juntar los 55 de armadura. Por ahí estamos viendo también que estaba el mini jefe. Vamos a ver. Mini jefe. Perfecto. Vamos a ver. Y vemos cómo su vida va bajando. Pues de una manera muy rapidita. Obviamente, con la ayuda de los compañeros que estaban por aquí. Pero vaya que se muere muy, muy rapidito. Bueno, adicionalmente a esos héroes, yo le puse también por ahí, obviamente, a la nueva constructora que salió, bueno, que se puede conseguir ahora en pesadilla. Que es Arlene, ¿vale? Recuerden que Arlene chupa vida con los ataques cuerpo a cuerpo. Y vaya que hace que esa vida nos vaya subiendo muy, muy, muy rapidito. Y por último, también me puse ahí a la constructora de estas, de los héroes con onda. Porque cuando hacemos el ataque fuerte, por ahí obtenemos lo que vendría siendo el Rift Rockero. Y bueno, 716 mil de daño. Es brutal la cantidad de daño. Perdón, es que me emocioné con esa cantidad de daño. 716 mil, bueno. También nos ponemos a la constructora. Perdón, estaba comentando eso. Del set de héroes con onda. Para que con los ataques fuertes, podamos hacer, como pueden ver ahí, ese Rift Rockero. Y tener todavía más daño y más velocidad de ataque, ¿vale? Bueno. Yo creo que... 600 mil de daño. Es que es brutal. Medio millón de daño ahí también. Yo creo que vamos a regresar a la lorilla. Vimos más o menos de lo que es capaz esta herramienta. Y pues para dar las notas finales acerca de esta herramienta. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Y bueno, antes de continuar con la guía, déjenme pedirles una disculpa. Ando agripado. No sé, hace rato me empezó a dar una gripa tremenda. Por si escuchan mi voz un poquito diferente. Y de repente ven que me trago. Ando muy, muy agripado. Pero realmente quería traerles esta guía. Ya que obviamente todos están tratando de conseguir las armitas míticas. Y pues si les sale por ahí esta, por suerte, si les llega a salir por suerte esta herramienta. Pues ya para que sepan cuáles son las mejores perks. ¿Vale? Bueno. Como pudimos ver ahí en el gameplay. Es una armita que hace un daño tremendo, tremendo. Es el dañito que hace. Y obviamente ese ataque fuerte también es brutal. Esas meteoritos que salen es brutal. Esa explosión que hace también es muy, muy buena. Y pues bueno. Qué decir. Es una herramienta mítica. Y yo creo que no defraudó a nadie. Porque es, yo creo que hasta el momento, en cuestión a daño. Y en cuestión a todo lo que ustedes gusten y quieran. La mejor herramienta hasta ahorita que ha salido en el juego. ¿Vale chicos? Bueno. Espero que les haya gustado este videito. Pero como siempre chicos. Ya saben que lo que yo más quiero. Lo que a mí no me interesa. Es que les sea de mucha utilidad. Cuídense mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Chao. Si te gustó este video. No olvides darle pulgar arriba. Suscríbete y activa la campanita. Para que te enteres cada vez que subo un nuevo video al canal. Y mientras esto pasa. No olvides que aquí te dejo otros videos. Que estoy seguro que te van a ser de utilidad. Cuídate mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.